Piggy te presenta Dr.Dact Juan Big Harto Estoy listo El reto de la caminadura Allá voy Corre, 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 corre Allá voy, allá voy Si puedo, si puedo Claro que sí Si puedo, si puedo, si puedo, si puedo, si puedo, si puedo No puedo, no puedo, no puedo Ya me cansé, no puedo No, no, no puedo Si puedo, pues, si, claro que si puedo Claro que si puedo Allá voy Mi saltito Ay, 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 ay Ay, 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 me caigo Taraaa No voy eso, muy bien Este programa fue presentado por Robio Pero traducido por el otro batón Así es